1.350 millones de colones es la morosidad de los contribuyentes de la Municipalidad de Pérez Celedón en 2018. Así se dio a conocer este viernes durante la rendición de cuentas del alcalde generaleño Jeffrey Montoya. Con respecto a 2017, hubo una reducción del 28.13% al 21.3%, o sea, pasó de 1.668 millones de colones a 1.350 millones. Que aún así, pues, hay una facturación, hay un pendiente de más de 1.300 millones de colones, y sabiendo que hay programas que no tienen su financiamiento y que uno esperaría tener ese dinero ahí disponible, yo sé que cuando la gente escucha de más de 1.300 millones de colones, pues dice, mira, cuánto más haríamos con eso. Sí, efectivamente, pues haríamos mucho, haríamos mucho en el tema recreativo, en el tema deportivo, vea que en muchos de los casos hemos tenido que endeudarnos, don Johan, para subir algunas responsabilidades de algunas obras nuevas que por la propia liquidad no podríamos tener. Bienes inmuebles, o sea, los impuestos a las propiedades, encabezan la lista con 624 millones, los servicios de recolección de basura es segundo con 304 millones y las patentes tercero con 230 millones de colones. Ustedes como medio son testigos de que la gente es muy exigente y que pudiesen, y que siempre están esperando mejores condiciones en esto, bueno, mejores condiciones podríamos tener si pudiésemos tener esos servicios o esos recursos disponibles. Aún así hemos tratado de, pues, tratar de estirar un poco los recursos y aún así, durante el 2018, pues adquirimos un camión recolector nuevo para sumarlo a nuestra flota, con recursos que no necesariamente tuvimos ahí, pero que nos forzamos y nos propusimos a través de la utilidad para el desarrollo que de igual forma, pues la Contraloría, pues, nos monitorea y nos exige y nos obliga. En esta rendición de cuentas, que tuvo lugar en el Complejo Cultural de San Isidro del General, el alcalde destacó un buen manejo en cuanto a obras para esta zona durante el último año. Lograr nuevamente la confianza de los generaleños en lo que es la municipalidad, siempre, evidentemente, siendo el segundo cantón más grande del país, siempre habrá pendientes, pero yo creo que estamos en un momento muy bonito, muy especial, donde las fuerzas a través de los consejos de distrito, de las organizaciones comunales, de las cámaras, de las asociaciones de productores, sienten que podemos seguir adelante muchos de los proyectos que tenemos ahí planteados. Un 77% fue el grado de cumplimiento de metas propuestas en los planes operativos anuales en la Municipalidad Generaleña durante 2018.